Hola muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una de las frutas más deliciosas y más olvidadas dentro de las recomendaciones más extendidas. El vídeo de hoy va a tratar sobre los frutos rojos, unas vallas que tienen unas propiedades nutricionales que vais a alucinar. En primer lugar vamos a presentarlas. Tenemos por aquí las frambuesas, las moras, que esta la mayoría de gente sólo las ha tomado en forma de gominola y no de fruta, que os conozco, grosellas y también arándanos. Todas ellas son frutos rojos, depende qué clasificación y qué criterio. A veces podemos incluir las fresas aquí, pero digamos que estas cuatro vallas sí que tienen unas características y una idiosincrasia muy común entre ellas cuatro, de modo que vamos a hablar exclusivamente de ellas. Una de las características principales es que por lo general los frutos rojos no los solemos consumir como si fuese una ración de fruta. ¿Por qué? Porque al estar tan concentradas en ácidos, también en sus micronutrientes, es difícil dar esos 150-180 gramos que podemos encontrar en una ración de frutas. No nos vamos a tomar toda esa pedazo de cantidad a partir de frutos rojos, sino que más bien las vamos a utilizar como un complemento, como una fortificación de algunas recetas. Va a ser mucho más común, por ejemplo, que añadamos arándanos a un yogur o que quizás podamos poner alguna mora en una ensalada, en una receta, a que de postre saquemos ahí un plato de moras para compartir. A ver qué lo podríamos hacer y sería un postre estupendo, pero vamos a aterrizarlo de una manera culinaria más coherente. Esta mayor concentración de nutrientes es su mayor característica y por la que se han hecho tan estudiados y tan famosos los frutos rojos. Deben este color a unos pigmentos que tienen capacidad antioxidante. Son las antocianinas y las antocianidinas. Estos compuestos tienen una gran capacidad bioactiva, sobre todo si los estamos consumiendo de forma cruda. Es decir, si a lo mejor vas a hacer una rebanada de pan, un pan casero y le vas a añadir unos arándanos, ya te garantizo que todos estos compuestos bioactivos te los vas a cargar en el horneado. Sí, va a seguir siendo una fruta saludable, pero las bayas y los frutos rojos donde le sacamos el mayor partido son en preparaciones en crudo. Estas antocianinas tienen capacidad antioxidante junto con otros compuestos que podemos conocer muy típicos como la vitamina C y también los polifenoles. Todos estos compuestos son los que le dotan de este protagonismo para combatir y prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Ojo, tampoco podemos decir directamente que el consumo y menos esporádico de algún alimento porque ¿con qué frecuencia consumimos frutos rojos? Pues bueno, ni aunque lo hiciésemos a diario podemos curar una enfermedad. Hay que ser muy rigurosos y simplemente decir que van a ser un apoyo y una estrategia en dietoterapia. Me recuerda mucho, por ejemplo, al vídeo que hicimos con las especias en las que hablábamos de la gran capacidad que tienen todos estos fitoquímicos. Las bayas rojas, obviamente también los tienen, pero teníamos que tener en cuenta la frecuencia, la cantidad de consumo y también cómo nos las estamos tomando. No vayas a creer que por meter un arándano de manera esporádica en algún yogur por ahí suelto vas a mejorar notablemente tu salud. Mi consideración y enfoque principal. Yo los consideraría como una especie de frutos secos que tampoco te los tomas en una única ingesta. Normalmente los añadimos o los adicionamos a alguna preparación y no haces exclusivamente de ellos pues una media mañana o una merienda, sino que estás acompañando algo con este producto. Sobre todo también porque estás perdiendo la practicidad de transportarlos. Es decir, no te vas a echar en el bolso o en la mochila unos arándanos. Sí, siempre lo podríamos meter en una fiambrera, lo podríamos meter en un tupper, pero por lo general recurrimos a frutas que son más resistentes mecánicamente. No os quiero decir lo que puede pasar si os echáis en el bolsillo unos arándanos. Vamos, que con todos esos pigmentos antioxidantes la ropa echada a perder para siempre. Es más, utilizad esta arma con otra intención. Estos pigmentos pueden colorear algunas preparaciones, sobre todo aquellas que tengan fondo blanco. Alguna salsa, alguna crema... Pasa parecido como por ejemplo la col lombarda, que tiene estos mismos pigmentos, también las antocianinas. Si echáis arándanos, moras, grosellas, podéis colorear de lila o de rojo alguna de vuestras recetas. Un último mensaje y una reflexión. Todas estas propiedades beneficiosas para la salud la encontramos con el consumo del fruto rojo entero. Es decir, que no penséis porque algún producto funcional o algún suplemento tenga en concentración muy elevada un único micronutriente que podemos encontrar, como por ejemplo en los arándanos, va a tener los beneficios de un consumo sostenido de todo el alimento. Los frutos rojos tienen una composición muy compleja y deben sus propiedades al conjunto de todos esos fitoquímicos. Es como un cóctel de sustancias que tienen todas esas propiedades en nuestro organismo, no de una única de manera aislada. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho y que os planteéis la próxima vez incluir en vuestra ensalada, en vuestro batido, en vuestro yogur, en alguna receta casera para hacer una salsa distinta con un toque cítrico, los frutos rojos por todas sus propiedades nutricionales y porque también están muy buenos. Hay que reconocerlo. ¡Nos vemos!